El cuestionamiento que tenemos de los métodos de reducción de velocidad que tenemos en el boulevard en el kilómetro 136 de la carretera 70 es parte también de la problemática de hechos de tránsito con muertos y lesionados que hemos tenido en esa parte. Recordemos el hecho trágico del choque del muchacho este motociclista que chocó con una camioneta que iba atravesando y falleció. Y tenemos también otro evento también ahí, también donde hubo muertes y todo eso. Entonces ya consideramos que era algo necesario, una reducción en la cuestión de lo que es la velocidad en ese tramo. Y ahorita aprovechando que nos dieron la pauta por la cuestión del manejo de la feria, pues aprovechamos de una vez para empezar a hacer todo ese tipo de expositivos. El día de ayer se hizo una maniobra de poner un tope, no está alto, tiene las medidas mínimas para poner, nada más está extenso. Ahorita en la mañana ya se le está pintando y se está poniendo la celulética de vida para que no haya. Escuchamos ayer que un camión me había tirado ahí elotes, todo eso, pero sabemos que los camiones de carga no pueden ir arriba de los puentes. Por lo mismo, por las velocidades moderadas, la gente entra con una velocidad moderada muy, muy, muy pronta, por eso se ha perdido. Del día de ayer al día de hoy no tenemos un hecho de tránsito, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de, ni siquiera de daño material en ese tramo y esa es la ganancia. Esperamos también poner este otro tipo de implementación de reducción de velocidad en el lado Anderzo, en el lado que va para Ciudad Fernández. Y pues esperemos que nos comprenda la ciudadanía, que entrenamos que al final de cuentas es para el bien de todos, que ya tenemos historias de muertes, que ya tenemos historias de daños materiales, que ya tenemos historias de gente lesionada en ese tramo y que ya era también necesario al respecto de eso. Gente que desgraciadamente diga ser un punto necesario, este, si, si, si tuviéramos lo necesario del lado de los vecinos de Ciudad Fernández al respecto del manejo de las velocidades que está manejando, estamos hablando también que vamos a tener la entrada de un bulevar bien importante, es decir, que los compañeros no ponemos los medios necesarios para la reducción de velocidad, este, lo que agarren de velocidad ya es lo que vamos a recibir nosotros bajando del puente, y eso, eso como hace un momento lo comentaba, eso, eso se origina el tipo de hechos lamentables que hemos tenido, es más que nada eso, y ojalá a la ciudadanía y pedimos de verdad de su comprensión y que vean que no es una, no es un cliché nuestro, sino que realmente es una necesidad porque hemos tenido muertos y lesionados en ese tramo, y es necesario.